Hola creativos y creativas como están sean bienvenidos una vez más a este canal y en esta ocasión tenemos un vídeo un poco diferente ya que vamos a hacer un pequeño unboxing de una pues tableta que compré hace poquito y pues ustedes me han preguntado muchísimo qué es lo que hago yo para ilustrar y pues quiero crear una serie de vídeos que vayan enfocados a la ilustración más que todo y pues vamos a saber cuáles son las herramientas que podemos utilizar para para ilustración como tabletas digitalizadoras pues los componentes de las computadoras y demás y obviamente vamos a empezar a tratar todos los temas de ilustración programas técnicas y todo ese tipo de cosas así que vamos a hacer el unboxing de una tableta que ustedes me han pedido mucho que es la wacom intuos s yo he comprado muchas tabletas de estas pues esta es la primera de este tipo pero en realidad varias de wacom y siempre me parece una marca interesante pero nunca he hecho un unboxing aquí en el canal y pues yo creo que ya era hora de que trabajemos ese tipo de cosas así que nada más chicos vamos a ver qué es lo que nos tiene esta cajita por dentro que trae cómo se cómo se comporta y cómo configurarla básicamente chicos así que vamos con el tutorial muy bien creativos y creativos aquí tenemos en la cajita de la wacom intuos s y vamos a destaparla a ver qué trae pues obviamente yo la había destapado ya así que vamos a abrirla por aquí y vamos a ver qué tiene dentro y al abrirla básicamente vamos a poner esto por acá que ya no nos sirve al abrirla básicamente nos presenta la tableta como primera opción entonces vamos a quitarla un momentito vamos a colocarla por aquí al lado a ver qué más trae y inicialmente encontramos lo que es el cable obviamente el cable de energía que es usb básicamente un cable muy sencillo pero de bastante calidad la verdad es que me sorprende que una tableta tan pues digamos que entre comillas económicas tengo un cable como tan de buena calidad bien seguimos con el manual que obviamente no vamos a leerlo ya que esto pues jamás lo leemos cierto chicos sin embargo lean los manuales manuales y más manuales básicamente y finalmente tenemos el lápiz que es una de las cosas más interesantes de esta tableta porque este lápiz tiene unas diferencias notables en contraprestación a las tabletas anteriores de wacom como primera medida tiene esta punta que es un poquito más ancha básicamente como para que no se deslice de la mano tiene pues los dos típicos botones que demuelan un poco el clic izquierdo y el clic derecho del mouse básicamente y pues la punta en este caso este este lápiz ya no viene con la herramienta que venían antes las tabletas es decir con el anillito que nos permitía sacar la punta a diferencia de eso esta tableta pues viene con la herramienta en la parte de atrás fíjense que tiene como un huequito allí y pues simplemente simplemente abrimos acá ven que aquí tiene directamente las dos los dos repuestos este viene con tres sino que pues yo le puse otro de estos a otra tableta que tenía por allí y pues para sacarlo es muy sencillo simplemente introducimos esta parte de aquí y la jalamos un poco hacia afuera y de esta manera sacamos la punta es muy sencillito listo ahora vamos a meterlo otra vez allí y listo podemos cerrar esto y queda el lápiz completo es muy interesante este lápiz no tiene batería por cierto completamente sin baterías lo que lo hace bastante interesante y esto es una de las tabletas más económicas también de wacom también dado que es muy básica pero una de mis favoritas realmente bien hablamos con la tableta en este caso la tableta es una tableta muy muy sencillita pero me gusta que tiene digamos de soporte finos esos puntos que ustedes ven aquí son el área activa de la tableta básicamente tiene estos botones de acción de estos cuatro botones que pues son personalizables podemos personalizar como realmente como queramos y pues está muy bien para básicamente para la ilustración que es lo que quiero empezar a subir más aquí en el canal no esta parte de aquí es como una mallita que donde podemos colocar obviamente el lápiz de esta forma pues me imagino que es para portarla y demás yo jamás uso este tipo de cosas y digamos que me parece interesante porque esta tableta opta por un diseño un poco más minimalista pues el área activa está mucho más cerca de los bordes con lo cual es un poquito más digamos más compacta y nos sirve un poco más para este tema de la ilustración correcto chicos es muy sencilla como les dije ahora este tipo de tableta vamos a probarlas vamos a probar un par de tabletas de esta porque he comprado varias realmente y esta es una de esas no esta tableta yo le he puesto si se dan cuenta tal vez ahí no se nota mucho pero si se dan cuenta le he puesto un protector esto lo hago básicamente con toda tableta nueva que utilizo porque pues las tabletas conforme vayamos dibujando y esto conforme vayamos dibujando con el lápiz van rayándose van deteriorándose el protector es un vinilo transparente mate y eso pues me da la sensación como de papel y a la vez protege mucho lo que es la tableta para un futuro para pues si más adelante queremos redistribuirla si queremos hacer otra cosa con ella no importa bien chicos ahora vamos a probarla directamente en nuestro programa de diseño muy bien creativos y creativas lo primero que tendremos que hacer antes de configurar nuestra tableta será descargar los drivers eso lo vamos a hacer de una manera muy sencilla vamos a ir a google básicamente y le decimos wacom drivers de esta manera vamos a darle clic en la primera pestaña que nos aparece en la página oficial de wacom le hicimos un clic allí y en el recordador azul que nos pide vamos a colocar lo que es el número de nuestra tableta en este caso yo tengo una wacom ctl4100 y es esta básicamente le decimos un clic allí y vean que es la tableta que estamos utilizando pues la descargamos y ustedes pues son de mac pues la descargan aquí y yo pues como la tengo acá en windows pues simplemente le digo descargar controlador una vez que descargamos el controlador pues simplemente lo instalamos no es nada del otro mundo ahora estando ya en el programa vamos a decirle la tecla windows vamos a escribir una vez el programa instalado claro está vamos a decirle wacom y aquí aparece propiedades de wacom le hicimos un clic allí y nos va a revelar una pestañita muy interesante esta pestaña ha cambiado mucho realmente digamos aquí tienen varias opciones pero no vamos a enfocar en la configuración de la tableta pero aquí tiene unas aplicaciones para ver cómo configurar los botones y demás eso no nos interesa mucho y aquí podemos modificar lo que son los botones desde la parte superior simplemente donde dice express key pues le decimos un clic allí y en cualquiera de estas opciones podemos configurar ya sea clic por ejemplo cualquiera de los clips del mouse o del teclado o directamente de la tableta también podemos abrir los métodos de navegación o aplicaciones podemos ponerle controlador de pantalla y básicamente lo que nosotros queramos en cualquiera de estos es prácticamente lo mismo ahora lo que nos interesa es en la parte de lápiz aquí en la parte de lápiz podemos configurar los diferentes opciones que tiene este lápiz en este caso fíjense que yo tengo aquí los dos los dos botones tanto el clic izquierdo como el clic derecho y ustedes pueden dándole clic en la parte superior pueden configurar el botón que ustedes quieran yo por lo general en este caso en el clic izquierdo tengo lo que es el clic central del mouse es decir la ruedecita eso va a permitir en correldraw sacar pues la manito y eso me va a permitir ser un poco más rápido a la hora de trabajar ya lo veremos en el momento cuando estemos probándola y en la parte del botón derecho pues podemos configurar el clic derecho del mouse que nos va a permitir acceder a las opciones también hay otras cosas que podemos configurar como por ejemplo la sensibilidad de la punta la distancia del doble clic de la punta esas son cosas que yo preferiría no modificarlas y podemos decirle aquí en proyección aquí es una una cuestión muy interesante porque si ustedes tienen dos pantallas es importantísimo tener en cuenta esto ya sobre todo para los ilustradores ustedes ilustran es recomendable utilizar sólo una de las pantallas en este caso en el área de pantalla le damos un clic allí y buscamos el monitor 1 aquí de esta parte nos va a decir qué es lo que está proyectando esto es súper importante porque si le colocan las dos pantallas se va a ampliar el espectro del del lápiz y va a distorsionar lo que es él el dibujo no pero si nosotros vamos a trabajar por ejemplo programas de diseño y demás realmente pues es bueno colocarlo en completa ustedes pues seleccionen la opción que más les parezca es importante por ejemplo que sepan que cuando colocamos una sola pantalla podemos decirle en la parte inferior área de la tableta bien podemos decirle una parte o completa es importante eso correcto bien una vez que tengamos esto listo aquí tenemos este botoncito también se lo voy a explicar para que no queden como como ahí volando con eso pero este botoncito básicamente nos va a decir que va a forzar los límites eso quiere decir que va a establecer muy claramente la proporción entre la tableta y la pantalla es decir se va a comer una parte de la parte de la parte de la tableta para adaptarse de la manera más fiel a la pantalla en la parte superior esto como les dije es más que todo para cuando queremos hacer ilustración de precisión sin embargo pues yo le quito eso pues yo lo trabajo por lo general así cuando estoy trabajando normalmente para diseño y cuando ilustro pues si le colocó forzar propiedades y le colocó un monitor 1 en este caso vamos a dejarlo tal cual así y le decimos ya cerrar y ya la la tableta estará completamente configurado así que nada más creativos y creativas por mi parte eso ha sido todo si ustedes les parece interesante y quieren que repita este tipo de vídeos con más configuraciones y hable un poquito más en profundidad sobre la ilustración de las tabletas gráficas simplemente háganmelo saber aquí en la caja de comentarios compartan y denle like a este vídeo para que nos ayude un poquito con el algoritmo de youtube así que chicos espero que estén muy bien y nos vemos en el próximo vídeo chao